Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos todos y todas una vez más a País al Día. Gracias de corazón a todos ustedes por ser seguidores de este programa. Recuerden, el único programa de la televisión de toda la República Dominicana que tiene un objetivo principal, que usted llegue a tener su casa, su techo propio. Por eso siempre les recordamos nuestro eslogan, con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa, pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa. Ese es el objetivo de este programa, que usted llegue a tener su casa. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, lo buscan como César Fragoso, ese es mi nombre, le escriben en YouTube. César Fragoso, le va a aparecer mi canal de YouTube, se suscriben y así vamos a poder ver este programa, los programas anteriores y las viviendas y las orientaciones que subimos todos los días para que ustedes estén al tanto en lo relacionado con el mundo de los bienes raíces y encuentren las propiedades que ustedes quieran comprar, ya sea un apartamento de bajo costo o ya sea un apartamento del precio que usted lo quiera, o un penthouse o una finca o un local comercial, lo que usted quiera lo encuentra en nuestro canal de YouTube. Gracias de corazón a las personas que nos siguen de todas partes del mundo. Ayer me llamó un amigo desde Alemania y él es la razón principal de lo que vamos a tratar hoy. Gracias a la gente de toda Europa, a los amigos de los Estados Unidos, hay mucha gente de Boston que está llamándome, los amigos de los de New Jersey, de Nueva York, bueno, de todas partes del mundo, América Central, en América del Sur, por allá, por Argentina y Chile, hay dominicanos y dominicanas que siguen en este programa. Gracias de corazón. Recuerden que País al Día, que César Fragoso tiene un equipo de personas que les ayudan a ustedes en todo lo que tiene que ver con vender su casa. En cuanto a la parte de la venta, el equipo somos María Guadalupe Pozo y yo. Ella es la directora ejecutiva de este programa y la que me anda ayudando en todo lo que tiene que ver con las ventas de las propiedades. Solamente nosotros dos. Para que si alguien por ahí le dice que trabaja conmigo en ventas, dígale, no señor, usted no trabaja con César Fragoso. Y hable conmigo, no se dejen engañar. En cuanto a las tasaciones, sí. Ahí yo trabajo con un equipo de tasadores que les ayudamos en todo lo que tiene que ver con tasar la propiedad que ustedes quieran valorar para fines de comprar o para fines de vender. Si usted quiere construir una casa, un apartamento, hacer una remodelación, si necesita unos planos, también les brindamos ese servicio. Lógicamente, la compra y venta de propiedades, eso es lo más importante. Si usted quiere vender su propiedad, usted habla con nosotros, se la anunciamos aquí en el programa, le hacemos el video, la subimos a las redes y gracias a Dios y a ustedes tenemos muchas personas interesadas en comprar. Me decía un caballero de estos que al igual que usted se interesan en comprar, por ejemplo, un penthouse, que si nosotros tenemos penthouse, digo, sí, nosotros tenemos penthouse en venta, porque País al Día se especializa en ayudarlos a ustedes a conseguir lo que quieran. Si usted quiere una propiedad de las que tienen el bono del gobierno, nosotros tenemos disponible. Pero si usted quiere un penthouse con todas las de la ley, nosotros también lo tenemos disponible. Si usted quiere una casa con piscina, si usted quiere una casa del precio que usted la quiera, nosotros las tenemos, pero también tenemos económicas. Lamentablemente, las casas, les aclaro, cada día son más escasas y eso hace que cada vez sea más difícil conseguir viviendas económicas. Pero hoy, más adelante, yo les voy a hablar de una casa que tenga muy buen precio. Hablando de penthouse, quiero aclararles cuál es la diferencia entre un apartamento normal y un penthouse. Los apartamentos normales, normalmente, valga la redundancia, son de un nivel. Por más grande que sea, los apartamentos normales tienen un solo nivel. Porque algunas personas me dicen, ah, yo quiero un penthouse, pero no saben cuál es la diferencia entre un penthouse y un penthouse y un apartamento normal. Entonces, el penthouse, primero, es mucho más caro por la naturaleza de su forma. Hay penthouse que tienen hasta cuatro niveles y ustedes van a ver el que yo les tengo a su disposición. Hay otros que son de dos niveles. Lo normal es que sean por lo menos de dos niveles y que por dentro del apartamento haya una escalera que suba al segundo nivel y ahí es donde está la diferencia. En ese segundo nivel, generalmente, hay una o dos habitaciones. Generalmente, tienen una terraza que es techada a una parte y destechada a otra parte donde usted puede, por ejemplo, construir un jacuzzi o una picuzzi, una piscina pequeña con jacuzzi. Puede tener un baño adicional. O sea, es una diferencia básica. El hecho de que usted compre, por ejemplo, un apartamento con derecho al techo, no está usted comprando un penthouse. Usted está comprando un cuarto nivel, generalmente, en los edificios de bajo costo, en algunos casos hasta el quinto nivel, donde el último nivel tiene derecho a una parte del techo de manera privada. Es decir, se divide el techo de ese apartamento de cuarto piso en dos. Una parte que es privada para usted y otra parte que es pública, por ejemplo, para poner los tinacos, los tendederos de las ropas, etc. Eso no es un penthouse, porque usted va a llegar a ese techo, a esa terraza en el techo, a través de las escaleras normales por las que sube todo el mundo hacia el cuarto nivel. ¿Entienden la diferencia básica? En el penthouse, usted entra por dentro de su propio apartamento, al segundo nivel de ese apartamento. Ese es un penthouse. Cuando usted entra por las escaleras normales, usted está comprando un apartamento normal con un derecho adquirido de una parte de la terraza del techo. Esperando que eso les haya aclarado la diferencia entre el apartamento normal y el penthouse, ahora yo les voy a mostrar un señor penthouse. Yo les voy a presentar ese penthouse a continuación. Inmediatamente después de ver el penthouse, hacemos una pequeña pausa y volvemos con más en País al Día. Hola mi gente, estoy en Bellavista. Y con esta bella vista del sector, les voy a mostrar un penthouse que tengo en venta aquí de 490 metros. Esta es una de las áreas de este penthouse que tengo en venta aquí en Bellavista. Noten la terminación de los techos, para que ustedes vayan teniendo una idea de lo magnífico que estamos hablando en esta construcción. Por aquí, voy a pasar primero a la habitación principal de lo que es el segundo nivel de este penthouse. Miren la enormidad de esta habitación principal. Como les dije, el apartamento tiene 490 metros. Estoy en la habitación principal, donde usted tiene este espacio adicional. Miren todo esto. Quienes quieran convertirlo en un walk-in closet enorme o en otra habitación, en lo que quieran lo pueden hacer. Y esto que vemos aquí, es el área de la habitación principal. Vamos a ver el baño de la habitación principal. Ahí tenemos el jacuzzi de la habitación principal. Miren esto mi gente. Y ahí tenemos lo que es la ducha de la habitación principal. Y este es el walk-in closet de la habitación principal. Un walk-in closet bien amplio. Bien amplio. ¡Wow! Miren cómo se extiende esto. Miren cómo se extiende. Estoy sin energía eléctrica, lógicamente, porque no está habitado el apartamento y está ahora apagado. Pero todo esto que yo les estoy mostrando, todo este espacio en madera preciosa, es el walk-in closet de este espectacular penthouse que tengo en venta aquí. Este es el walk-in closet de la habitación principal. Vamos a continuar mostrándoles ahora las otras áreas del lugar. De la habitación principal, me dirijo a otro espacio enorme que hay en el segundo nivel. Observen todo esto que ustedes están viendo aquí, que si lo quieren convertir en un enorme gimnasio, o en lo que usted quiera, pero miren la vista, observen los alrededores. Esta es una vista de 360 grados prácticamente de todo lo que es el área del Distrito Nacional. Aquí, Bellavista, Los Cacicazgo, Mirador, el mar se ve allá a lo lejos. Y todo este espacio que está aquí, es parte del segundo nivel de este penthouse, que dicho sea de paso, por ahí, si usted le hace una escalera, por ejemplo, usted llega al techo. Y toda la terraza del techo también le corresponde. Ahora yo voy a bajar al segundo, al primer nivel del penthouse. Voy a bajar desde el segundo al primer nivel por estas escaleras hechas en madera preciosa y hierro. Estas escaleras están hechas con madera preciosa y hierro. Y entonces de aquí, les voy a mostrar las escaleras hacia arriba. Miren el espacio de las escaleras ahí, como sube. Y aquí yo estoy en el primer nivel. Esta es la puerta de entrada al apartamento. Y ahí tienen el ascensor que da directo a su apartamento. Pues aquí tenemos en este primer nivel del penthouse, esta espaciosa galería o balcón. Como usted le quiera llamar, este espacioso balcón. Aquí hay una vista, hay una vista preciosa. Miren el mar, como se ve. Imagínese usted aquí por las tardes, eh, tomando el fresco con sus amistades, disfrutando de este espectacular penthouse aquí en Bellavista. Este es el baño de visitas. Este baño de visitas está en el primer nivel del penthouse. Y de aquí les muestro las habitaciones que hay en este primer nivel. Miren, todo ese espacio que usted tiene ahí para comedor. Todo ese espacio que usted tiene ahí es para la sala. Por aquí tenemos una habitación en este primer nivel enorme. También una habitación enorme con su walk-in closet, también bastante amplio. Ese es el walk-in closet de esta habitación. Este es el baño de esta habitación aquí en el primer nivel del penthouse. Y les muestro ahora la otra habitación. Miren, esta es otra habitación en el primer nivel del penthouse. Fíjense que los pisos son de mármol. Noten la terminación en el techo, que es una belleza. Es una terminación excelente la que tienen los techos de este magnífico penthouse aquí en Pellavista del Distrito Nacional. Este es el baño de esta otra habitación. Y este es el walk-in closet de esta otra habitación. Ya les he mostrado varias habitaciones, cada una con su baño y con su walk-in closet. Y ahora voy a mostrarles la parte de la cocina. Por aquí entramos a la cocina. Una cocina hecha en madera preciosa. Todo esto es madera preciosa. Y miren lo amplia que es esta cocina. ¡Wow! Cuánto espacio hay aquí con esa puerta que si usted quiere separar el área de la cocina, del comedor y lo demás, cierra su puerta y ya. Por aquí venimos. Esta es otra puerta de entrada. Es decir, que usted puede entrar también por ahí. Y tenemos por acá el área de servicio. Esta es la parte de área de lavado. Tiene este espacio aquí, que si usted lo cierra, lo puede convertir en un closet bastante grande ahí, es adicional. Y aquí está el cuarto de servicio completo con su baño. Este penthouse aquí en Bellavista, Distrito Nacional, yo lo tengo en venta. Si a usted le interesa, usted me llama ahora al 809-974-2565. Y con esta vista de fondo, con el mar a mis espaldas, para que usted se imagine, estando usted aquí observando el mar, viviendo en su apartamento, me llame al 809-974-2565. Quiero presentarte a Cruz Online Punta Cana, el complejo turístico más completo, sostenible e innovador del Caribe, donde podrás rentar, vacacionar o vivir, invirtiendo de forma segura en apartamentos con altos estándares hoteleros. Son edificios tipo resort, con amenidades exclusivas para huéspedes y residentes, ubicados dentro de un parque temático con más de 100 amenidades, entre las que se incluyen playa artificial, complejo acuático, lago interactivo, área de juegos infantiles, canchas de racquetbol, tenis, bolivor, fútbol y básquetbol, ciclovías, gimnasio. Son diferentes tipos de apartamentos, de una, dos, tres y cuatro habitaciones. Todos los de primer piso tienen 10 a 15 metros de patio con jacuzzi o piscina. Todos los de sexto nivel son tipo penthouse y tienen terraza privada con jacuzzi. Precios desde 65 mil dólares, separación 2 mil dólares. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en la Torre Gerval, un espectacular edificio ubicado en una de las mejores zonas del Distrito Nacional, cerca de centros comerciales, educativos, médicos, bancos, supermercados, maravillosa área social con dos piscusis, zona de barbecue, bar, salón multiusos, área de juego para niños y gimnasio climatizados, sistema de cámara de seguridad, estaciones para vehículos eléctricos, ascensor de última generación, amplio lobby amueblado y climatizado, portones eléctricos, intercom, planta eléctrica full, gas común. Son diferentes tipos de apartamentos, de una, dos y tres habitaciones, desde 60 hasta 124 metros, con sala comedor, cocina, balcón, área de lavado, habitación principal con walk-in closet, medio baño de visita, cuarto de servicio, uno y dos parqueos techados, terminación de primera, pisos en porcelanato, puertas en madera preciosa, techos en yeso y paredes estucadas, preinstalación de aire acondicionado, cocinas modulares. Precios desde $146,694, separación $5,000, llama ahora al 809-974-2565. Hola mi gente, estoy en Santo Domingo Norte, en el lugar donde se está construyendo el proyecto residencial de CITSA. Allí vemos ya uno de los equipos que están trabajando aquí en lo que es el movimiento de tierra. Aquí van las torres 1 y 2, que son las que dan frente a la avenida Jacobo Maluta, que es esa avenida que estuvo ahí. Estos apartamentos vienen como pan caliente con mantequilla. Aquí hay apartamentos de una habitación tipo estudio, de dos habitaciones. Hay diferentes modelos de apartamentos de tres habitaciones. Y usted puede separar ahora su apartamento antes de que suban de precios, porque ya prácticamente los apartamentos están subiendo de precios. Si usted quiere separar un apartamento aquí en el residencial de CITSA, frente a frente a la Jacobo Maluta. Como van ahí en la Jacobo Maluta, esto está en Ciudad Modelo, en Santo Domingo Norte, al lado de la Jacobo Maluta, en la entrada que da hacia Colinas del Arroyo 2, al ladito, a dos minutos del Mall Colinas Centro. Si usted quiere separar su apartamento en el residencial de CITSA, este es el lugar donde ya dentro de poco tendremos el inicio de la construcción de los apartamentos. Porque se va a hacer el apartamento modelo ahora para marzo, usted podrá venir a ver su apartamento modelo. Y ya la primera y la segunda, las primeras dos torres, estamos en el inicio del proceso de la construcción. Llámeme ahora, 809-974-2565. Llámeme ahora. Vento apartamentos a dos minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas, en el residencial Corales del Caribe. Un proyecto cerrado, con seguridad 24-7, cerca de las playas Boca Chica, Guayacanes, Juan Dolio. De 90 y 120 metros netos de construcción, rodeado de vegetación, con área infantil, gazebo, cancha de baloncesto, zona de ejercicios con baños para damas y caballeros. Tienen 90 y 120 metros netos, sala, comedor, cocina con desayunador, dos baños completos, balcón, área de lavado, uno y dos parqueos, preinstalación de aire desacondicionado, penthouse con sala de estar y terraza destechada. Precios desde 79.500 dólares, separación 2.000 dólares. Llámeme ahora al 809-974-2565. Vento apartamento amueblado full, en el mismo corazón de Piantini, Distrito Nacional, en el piso 11 de la Torre 9 más 8, con un moderno lobby totalmente amueblado y ambientado, dos ascensores de lujo con capacidad para 10 personas, sistema contra incendios, iluminación profesional de fachada y áreas comunes, circuito de cámaras de seguridad, planta full, gas común, área social en el techo con terraza amueblada, salón multiusos, gimnasio, piscina, jacuzzi, área de barbecue, lounge para tomar el sol. Tiene 71 metros, una habitación con walk-in closet y baño privado, sala, comedor, cocina abierta con desayunador, medio baño de visitas, estar familiar, área de lavado, dos parqueos. Llama ahora al 809-974-2565. Vengo apartamentos en el residencial Balcones del Norte, un excelente proyecto ubicado justo detrás del Mall Colina Centro, en Santo Domingo Norte por la avenida Jacobo Malduta, con facilidades de transporte todo el tiempo, a solo unos minutos del metro, el teleférico, la embajada americana y varios centros comerciales. Es un residencial cerrado con seguridad, agua y luz 24 horas. Tiene piscina para niños y adultos, área de juegos, gimnasio, cancha múltiple, salones para eventos familiares. Son apartamentos de 94.35 metros, con sala comedor, cocina, estar familiar, balcón, área de lavado. Tienen cuatro habitaciones con tres baños, pues el cuarto de servicio es enorme y tiene baño completo. Uno o dos parqueos, separación mil dólares. Llama ahora al 809-974-2565. Vengo apartamentos en los residenciales Sanadilla 3 y 4, ubicados en Prado Oriental, una de las mejores zonas de Santo Domingo Este. Cerca de centros comerciales, bancos, de las avenidas Ecológica, Hípica, Autopista Las Américas, Parque del Este, del Supermercado Bravo. Es un proyecto concebido en dos etapas. La etapa 1, residencial Sanadilla 3, consta de un bloque de edificios de cinco niveles, con seis apartamentos y dos penthouses. Tienen tres habitaciones, uno y dos parqueos, y van desde 98 hasta 116 metros de construcción. La etapa 2, residencial Sanadilla 4, consta de tres bloques de edificios de cinco niveles, con seis apartamentos y dos penthouses cada bloque. Tienen dos y tres habitaciones, con uno y dos parqueos, y van desde 78 hasta 102 metros de construcción. Precios desde 98 mil dólares. Llama ahora al 809-974-2565. ¡Atención! ¿Quieres un apartamento en Ciudad Juan Bosch? Pues tengo una gran noticia para ti. De los mismos constructores de la Marquesa Residencias 1 y las plazas comerciales, la Marquesa Town Center 1 y 2, vendo apartamentos en el residencial La Marquesa Residencias 2, con áreas verdes, zona de juego para niños, huertos urbanos, cancha deportiva, gimnasio al aire libre, salón multiusos y gazebo. De tres habitaciones, dos baños, habitación principal con walk-in closet, sala y comedor separados, cocina, balcón, área de lavado, primer nivel con patio y cuarto piso con derecho a techo. Precios desde 3 millones 595 mil pesos, separación 50 mil pesos, un proyecto con ley de fideicomiso. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en el residencial Julio Adriano, ubicado en Colinas del Arroyo 2, por la Jacoba Luta, en Santo Domingo Norte, cerca del Mall Colina Centro. Un proyecto con apartamentos de 2 y 3 habitaciones, en 5 torres de 11 niveles, de 6 unidades por piso, con 3 ascensores, áreas sociales, piscina, gimnasio, gazebo en el lateral izquierdo, circulaciones techadas, privacidad en los patios, amplias áreas verdes. Precios desde 104 mil dólares, separación mil dólares. Llama ahora al 809-974-2565. Continuamos con País al Día. Muchos de ustedes me han manifestado su interés en invertir en bienes raíces, en el aspecto específico de locales comerciales. Ustedes saben que yo en más de una ocasión les he dicho que la mejor de todas las inversiones es la que ustedes hacen en bienes raíces. Lo mismo da que se compren un solar, que se compren un apartamento, que se compren un penthouse, como el que acabamos de ver, o que se compren un local comercial. El tema de los locales comerciales, aunque ustedes no lo crean, sigue siendo un excelente negocio. Es obligatorio tener un local comercial si usted quiere tener un negocio de esos que son despendios de cualquier tipo de mercancía. Porque aunque sea para almacenarlas, las mercancías, aunque usted las venda todas por internet, aunque sus ventas sean a través de llamadas telefónicas, usted tiene que tener un lugar donde almacenar las mercancías que usted va a vender. Entonces, si usted es una de esas personas que está pensando en adquirir un local comercial, ya sea para poner su propio negocio o para alquilárselo a quienes tienen un negocio y tienen que almacenar mercancías, o tienen un negocio despendio de cualquier tipo de mercancías de manera directa con el público, tiene que tomar en cuenta algunos factores, como por ejemplo, el concepto de la construcción. Lo ideal es que la construcción sea hecha con la información básica para lo que es el almacenaje de las mercancías. Tiene que tomar en cuenta las instalaciones eléctricas y las facilidades que hay relacionadas con ese local que usted va a comprar para que sea directamente proporcionar a lo que usted quiere que se coloque en lo mismo. Se está dando cuenta también la parte que tiene que ver con la limpieza, que se facilite la limpieza de ese local comercial, ya sea con simples aparatos de los que usamos cuando estamos con las manos o equipos para la limpieza dependiendo del tamaño del mismo. Que tenga buena iluminación. Si van a poner un almacén ahí o van a tener mercancías acumuladas, tiene que haber una buena iluminación, buena ventilación, que sea útil para lo que usted quiere. Algunos de ustedes se preguntan si es mejor comprar o alquilar ese local comercial. Cuando vengamos de la pausa vamos a analizar qué es mejor, si comprar o alquilar. Pero yo quiero mostrarles a ustedes ahora una casa que tengo en venta en el área de Marañón II cerca de lo que es la Jacobo Masluta en Santo Domingo Norte. Es una de esas pocas casas que hay que tienen un precio manejable para muchas personas, que tiene un precio asequible para muchas personas. Y esa es la razón por la cual yo quiero que ustedes vean con mucho interés esta casa que les voy a mostrar a continuación. Inmediatamente, después de ver la casa, hacemos una breve pausa y volvemos con más en País al Día. Hola, nos encontramos en Santo Domingo Norte, en el área de Marañón II. Y quiero mostrarles esta magnífica residencia donde usted puede hacer realidad todos sus sueños de tener una casa en la menor zona de Santo Domingo Norte. Miren esta parte de todo lo que es el jardín. Esta es la parte de la puerta de entrada. Y aquí le caben cuatro vehículos, uno detrás de otro. Miren todo el espacio que usted tiene aquí para los vehículos y todo este espacio que tiene aquí para construir más estacionamiento o construir su jardín, lo que usted quiera. Miren qué belleza de vivienda. Vamos a ver ahora la parte del patio. Aquí tenemos un bar, una parte que puede ser usada como cocina, como lo que usted quiera. Mira qué belleza. Y todo este patio está disponible para usted. Aquí hay un baño, un patio, ¿verdad? Y vamos a entrar ahora al área de la casa. Aquí tenemos, entrando por aquí, a esta parte de una de las cocinas. Aquí tenemos una de las cocinas de la casa. Vamos a pasar aquí a esta otra cocina. Miren qué belleza. Vamos a entender las luces. Miren qué belleza de cocina. Siguiendo por aquí, pasamos a las salas. Aquí tenemos tres salas. Dos salas. Esta parte es una sala, una terraza. Aquí tenemos el área del comedor, con un bar ahí para que ustedes lo disfruten. Y por aquí tenemos la sala principal. Vamos a subir ahora a la parte de las habitaciones. Pero antes, le mostramos esta otra sala, el comedor, como usted quiera tenerlo, ¿verdad? De esta magnífica residencia. Por aquí subimos las escaleras al segundo nivel. Unas escaleras amplias, todo hecho con caoba. Toda la madera que hay en esta casa es de caoba. En esta puerta, abriendo aquí, tenemos una terraza. Miren qué belleza. Esa terraza es enorme. Usted puede, pues, disfrutarla, ampliarlo, lo que usted quiera, hacer lo que usted quiera ahí, en esa magnífica terraza. Y vamos a ver ahora, aquí arriba hay cinco habitaciones. Cinco habitaciones con tres baños. Fíjense esta parte, que es una sala de estar, que usted tiene aquí, magnífica. Y vamos a ver esta habitación. Todos los tres baños tienen bañera jacuzzi. Este es uno de los baños, de los tres baños que hay aquí en el segundo nivel. Aquí tenemos una de las habitaciones con su closet para que usted le ponga los cristales como usted los quiera. Aquí tenemos otra habitación. Una habitación amplia. Miren qué belleza. Seguridad, la casa está enrejada por completo. Este baño enorme que ustedes están viendo ahí, con walk-in closet, es parte de los tres baños que hay aquí en el segundo nivel. Y fíjense que también tiene su bañera jacuzzi. Vamos a pasar a otra habitación de las cinco habitaciones que hay aquí en el segundo nivel. Fíjense qué belleza. Toda la amplitud que usted quiera lo tiene aquí en Santo Domingo Norte. Esta es otra habitación de las cinco habitaciones, repito, que hay en el segundo nivel. Aquí está el calentador y esta es la habitación principal. Una habitación enorme. Una grandísima habitación. Aquí en esta casa que tiene 500 y algo de metros de terreno y unos 400 metros más de construcción. Ah, pues aquí tenemos el baño de la habitación principal. Para un baño grande, un baño enorme. Venga a ver, su baño privado con su bañera jacuzzi. ¿Ok? Esta vivienda está en Marañón 2, Santo Domingo Norte. 8099742565 es mi teléfono. Te espero. Quiero presentarte a Cruz Online Punta Cana, el complejo turístico más completo, sostenible e innovador del Caribe, donde podrás rentar, vacacionar o vivir, invirtiendo de forma segura en apartamentos con altos estándares hoteleros. Son edificios tipo resort, con amenidades exclusivas para huéspedes y residentes, ubicados dentro de un parque temático con más de 100 amenidades, entre las que se incluyen playa artificial, complejo acuático, lago interactivo, área de juegos infantiles, canchas de racquetbol, tenis, bolivor, fútbol y básquetbol, ciclovías, gimnasio. Son diferentes tipos de apartamentos, de 1, 2, 3 y 4 habitaciones. Todos los de primer piso tienen 10 a 15 metros de patio con jacuzzi o piscina. Todos los de sexto nivel son tipo penthouse y tienen terraza privada con jacuzzi. Precios desde 65 mil dólares, separación 2 mil dólares. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en la Torre Gerval, un espectacular edificio ubicado en una de las mejores zonas del Distrito Nacional. Cerca de centros comerciales, educativos, médicos, bancos, supermercados, maravillosa área social con dos piscusis, zona de barbecue, bar, salón multiusos, área de juego para niños y gimnasio climatizados, sistema de cámaras de seguridad, estaciones para vehículos eléctricos, ascensor de última generación, amplio lobby amueblado y climatizado, portones eléctricos, intercom, planta eléctrica full, gas común. Son diferentes tipos de apartamentos de una, dos y tres habitaciones, desde 60 hasta 124 metros, con sala comedor, cocina, balcón, área de lavado, habitación principal con walk-in closet, medio baño de visita, cuarto de servicio, uno y dos parqueos techados, terminación de primera, pisos en porcelanato, puertas en madera preciosa, techos en yeso y paredes estucadas, preinstalación de aire acondicionado, cocinas modulares, precios desde $146,694 dólares, separación $5,000 dólares, llama ahora al 809-974-2565. Vendo Maravillosa Casa de Oportunidad en Prado Oriental Santo Domingo Este, tiene 297 metros de construcción y 311 de solar, ubicada entre la Avenida Ecológica y la Autopista San Isidro, con fácil acceso a la Autopista Las Américas por la Avenida Hípica, a unos minutos del aeropuerto Las Américas, en ruta hacia las playas del Este, Boca Chica, Guandolio, Guayacanes, Punta Cana, en una zona tranquila con muchas lindas residencias y algunos edificios de apartamentos, cerca de centros comerciales, tercer nivel, terraza con parte estrechada y despechada, un baño, área para BBQ, tinaco, segundo nivel, amplia sala de estar familiar, enorme balcón tipo terraza, estudio, tres habitaciones, dos baños, la principal con walk-in closet y un baño grande, primer nivel, galería, sala comedor, amplia cocina, área de lavado, cuarto de servicio completo, terraza techada, medio baño de visitas, patio, área de jardín, marquesina para cuatro vehículos, dos bajo techo, cisterna, preinstalación de pozo tubular, verja perimetral, cámaras de seguridad, totalmente enrejada, cables eléctricos de seguridad, alambres de púas, toldos, precio de oportunidad, llama ahora al 809-974-2565. Vendo cuatro casas de dos niveles en cuesta hermosa segundo, un residencial cerrado con seguridad 24-7 y sistema de limpieza con personal exclusivo para esos fines, tienen desde 273 metros cuadrados de construcción, solares, desde 288 hasta 347 metros, habitación principal con walk-in closet, baño con doble lavamanos y balcón con vistas al patio, dos habitaciones secundarias con walk-in closet y baño, y la opción a una tercera para tener cuatro habitaciones, estar familiar en el segundo nivel, medio baño de visitas en el primer nivel, cocina caliente, cocina fría, sala, comedor, terraza techada y destechada, tres estacionamientos techados, área de servicio, área de lavado, recibidor, techos doble altura, precios desde 598 mil dólares, separación 5 mil dólares, llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en el residencial Julio Adriano, ubicado en Colinas del Arroyo 2 por la Jacoba Luta en Santo Domingo Norte, cerca del Mall Colina Centro, un proyecto con apartamentos de 2 y 3 habitaciones, en 5 torres de 11 niveles, de 6 unidades por piso, con 3 ascensores, áreas sociales, piscina, gimnasio, gazebo en el lateral izquierdo, circulaciones techadas, privacidad en los patios, amplias áreas verdes, precios desde 104 mil dólares, separación 1 mil dólares, llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamento ubicado cerca del Mall Colina Centro en Santo Domingo Norte, tiene 3 habitaciones, 2 baños, sala comedor, cocina con desayunador, cuarto de servicio completo, amplio balcón, habitación principal con baño privado y walking closet, es un proyecto cerrado con seguridad 24-7, área social con gimnasio, 2 parqueos por apartamento, parqueo de visitas, precio especial, llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en el residencial Trino Park, un proyecto ubicado en Santo Domingo Norte, que te da el placer de vivir frente a 700 metros de parque, cerca del Mall Colina Centro, de supermercados, colegios, iglesias, escuelas, con transporte todo el tiempo, portón eléctrico, garita de guardián, y seguridad 24 horas, apartamentos desde 105 hasta 132 metros de construcción, con sala, comedor, cocina con desayunador, 3 habitaciones, 2 baños, habitación principal con baño y vestidor, balcón, estudio, área de lavado, cuarto de servicio completo, terraza, 2 parqueos, penthouse, con estudio y terraza en el segundo nivel, llama ahora al 809-974-2565. Hola mi gente, para los que me han preguntado que como va el proceso de construcción del proyecto Terrazas del Arroyo, aquí les estoy poniendo un video de los trabajos de empañete que está haciendo la constructora Joveca, que es la empresa encargada de esos trabajos de empañete en el proyecto, como ustedes pueden ver en el video, pues los edificios están bastante avanzados, ya se han construido muchos, y esa constructora, esa empresa encargada de los trabajos de empañete, nos muestra este video que yo he aprovechado, para mostrárselo a todos ustedes, el proyecto Terrazas del Arroyo va viento en popa, tienen la oportunidad todavía de adquirir un apartamento en ese magnífico proyecto, a aquellas personas que todavía no han comprado un apartamento en el mismo, recuerden que Terrazas del Arroyo está ubicado entrando por la bomba Zuni, digamos que detrás del Mall Colina Centro, en la zona de mayor crecimiento del Gran Santo Domingo, que hay apartamentos de dos y tres habitaciones, diferentes modelos de apartamento, que cuentan con el bono del gobierno, y que todavía usted tiene la oportunidad de solamente con 1200 dólares, separar uno de esos magníficos apartamentos en el residencial Terrazas del Arroyo, ya vieron como va el proceso de construcción, eso va viento en popa, gracias a Dios, de acuerdo con lo planificado con la constructora, y las gracias a esta empresa constructora Joveca, que subió este video a las redes, de lo que ha sido el trabajo que ellos están haciendo, como encargados de el empañete del proyecto, si les interesa más información, me llaman al 809-974-2565. Seguimos con País al Día, comprar o alquilar un local comercial, ¿cuál es la decisión que usted debe tomar? Eso va a ser directamente proporcional a la necesidad que usted tenga, de comprarlo o alquilarlo, dependiendo de lo que lo vaya a utilizar, o el interés que usted tenga, de simplemente comprarlo para alquilarlo, son dos cosas diferentes, si usted lo quiere comprar para utilizarlo en su negocio, usted tiene que pensar seriamente, desde que monte el negocio, en la posibilidad de comprar el local comercial, ¿por qué? Porque si usted monta un negocio, y tiene que pagar un alto alquiler para ese local comercial, usted podría estar perdiendo dinero, al pagar un alto alquiler, y nunca ese local va a ser suyo, inclusive usted está haciendo un punto comercial para el dueño del local, se está dando cuenta, usted pone el negocio ahí, pero el punto comercial es del dueño del local, y usted eventualmente va a tener que pagar un dinero, por ese punto comercial que usted mismo creó, en una plaza donde posiblemente no había negocio como el suyo, usted lo instaló, y eso trae como consecuencia una ganancia para el propietario de ese local comercial. Ahora bien, si usted está pensando, por ejemplo, poner un negocio por un tiempo determinado, entonces no vale la pena que compre un local comercial, si su capacidad económica no se lo permite, pero siempre, siempre será una buena inversión, comprar un local comercial, ya sea para usted alquilarlo, o para usted utilizarlo en el desarrollo de su negocio. ¿Cuáles características debe tener ese local comercial? Tiene que ser seguro, tiene que tener las facilidades para el tipo de negocio que usted va a poner. Si usted va a poner un almacén, usted no puede comprar un local pequeño, que no tenga la capacidad de lo que usted quiera almacenar. Por lo tanto, usted tiene que analizar primero, qué es lo que usted necesita antes de comprar. En definitiva, mi gente, existen muchos tipos de locales comerciales, todo va a ser directamente proporcional a lo que usted necesita y cuáles son las facilidades que tiene que tener ese local comercial que usted quiere comprar. A mí me encanta lo que está pasando, por ejemplo, en la inmensa inversión que hicieron los inversionistas, valga la redundancia, del proyecto comercial del mall Colina Centro, que está en el área de la avenida Jacobo Maluta. Esos inversionistas en ese magnífico centro comercial no están vendiendo los locales comerciales, ellos los están alquilando. Eso es un concepto diferente, porque usted cuando alquila un local en una plaza comercial, usted no es el que está haciendo el punto comercial, es la plaza como tal. Y si usted no tiene la capacidad económica de comprar el local o no se lo vende, como es el caso de Colina Centro, usted lo puede alquilar con los ojos cerrados ahí, porque va a tener una afluencia de público lo suficientemente grande como para hacer que ese local comercial que usted está alquilando en esa plaza específica. Si usted quiere alquilar un local comercial, ahí en Colina Centro siempre será un buen negocio. ¿Cómo lo sería alquilarla en cualquiera de las plazas comerciales grandes que hay aquí en todo el área del Distrito Nacional y del Gran Santo Domingo? Esas plazas comerciales, para el que quiera poner un negocio, ahí es seguro que va a tener gran rentabilidad por la cantidad de público que va a visitar los mismos. Miren, ahora yo quiero presentarles a ustedes un proyecto de apartamentos en la República de Colombia. Oigan bien, aquellas personas que quieren comprar en la República de Colombia, los que me han dicho que quieren un apartamento por ahí, les tengo la buena noticia de que les encontré el proyecto ideal para ustedes. Son apartamentos cerca de los principales centros comerciales de la zona. Usted vea este magnífico proyecto y si tiene interés, me llama al 809-974-2565 para reservar su apartamento. Después de ver el video, hacemos una pequeña pausa y volvemos con el final del país. Vendo apartamentos en la avenida República de Colombia, situados en la zona de mayor crecimiento del Distrito Nacional, cerca de centros comerciales, clínicas, supermercados, el metro, en el residencial Casa Samán, un santuario donde la naturaleza y la arquitectura se entrelazan en perfecta cronía, priorizando la calidad de vida de la familia, con seguridad 24-7, casa club, minibar, salón multiuso, área de juegos infantiles, espacios de co-working, lounge, piscina, gimnasio, áreas verdes con senderos para caminar y espacios recreativos. Son cuatro modelos diferentes de apartamentos de dos y tres habitaciones, con y sin cuarto de servicio completo, terrazas privadas en el cuarto piso, precios desde $77,100 dólares, separación $400 dólares. Llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en el residencial Sahara Residencia, ubicado en Bávaro, Punta Cana, tan cerca de la playa que te puedes poner el traje de baño e irte caminando. Es un proyecto cerrado con seguridad 24 horas, de un solo edificio con cuatro niveles, con half de entrada, lobby de llegada, gimnasio, piscina para niños y adultos con baños para damas y caballeros, área de barbecue, zona de juegos para niños, dos módulos de vestímulos con escaleras y ascensores, planta eléctrica de emergencia. Son 17 apartamentos de una y dos habitaciones, desde 66 hasta 215 metros de construcción, con uno y dos baños, sala, comedor, cocina, balcón, área de lavado, preinstalación de aires acondicionados, habitación principal con walk-in closet, balcón y baño, habitación secundaria con balcón, terrazas disponibles para los de segundo nivel con la opción de jacuzzi y un pergolado, penthouse con dos habitaciones, tres baños, estar familiar, terraza, jacuzzi opcional para las unidades que apliquen, un parqueo, precios desde 167,999 dólares, separación 2,000 dólares, llama ahora al 809-974-2565. Vento apartamento de tercer piso amueblado, ubicado por el kilómetro 14 de la autopista Las Américas, en el residencial Aqua Blue 1, un proyecto cerrado, con seguridad 24-7, que tiene piscina, gazebo, área para barbecue, portón eléctrico, planta eléctrica para el área común, ubicado a solo 7 minutos del aeropuerto, cerca de las playas de Boca Chica, Juan Dolio, Guayacanes, tiene 100 metros de construcción, tres habitaciones, tres baños, sala, comedor, cocina con desayunador, balcón, área de lavado, habitación principal con baño privado, un parqueo, toldos, hierros, el mobiliario incluye, aire acondicionado split de 12,000 BTU, calentador, inversor con dos baterías, tinajo, estufa empotrada, extractor, un juego de sala con alfombra, un juego de comedor con alfombra, dos juegos de habitación, un juego de galería, Smart TV de 42 pulgadas, sillón reclinable con alfombra, precio especial, llama ahora al 809-974-2565. Vendo casa maravillosa de dos niveles en el residencial Brisa Oriental de Santo Domingo Este, lista para estrenarse, tiene un solar de 175 metros y 200 metros de construcción con terminación de primera, primer nivel con marquesina doble, galería, sala, comedor, cocina, cuarto de servicio, baño de visitas, área de lavado, patio, gazebo, segundo nivel con family room, tres habitaciones, la principal con baño y vestidor, habitaciones secundarias, cada una con baño privado, acceso al tercer nivel con preinstalación de jacuzzi, precio especial, llama ahora al 809-974-2565. Vendo casa maravillosa de dos niveles en el residencial Brisa Oriental de Santo Domingo Este, lista para estrenarse, tiene un solar de 175 metros y 200 metros de construcción con terminación de primera, primer nivel con marquesina doble, galería, sala, comedor, cocina, cuarto de servicio, baño de visitas, área de lavado, patio, gazebo, segundo nivel con family room, tres habitaciones, la principal con baño y vestidor, habitaciones secundarias, cada una con baño privado, acceso al tercer nivel con preinstalación de jacuzzi, precio especial, llama ahora al 809-974-2565. Mi gente, estamos en la parte final del programa de hoy, que ha sido un programa muy especial, yo quiero utilizar el poquito tiempo que me queda ya para finalizar el programa, analizando rapidito que usted tiene que hacer para poder comprar o el local comercial o la casa de sus sueños. lo más importante en esto tiene que ver con dinero, vamos a estar claros, usted no puede comprar nada si usted no tiene la capacidad económica para hacerlo, por lo tanto, cuando usted se decida a comprar un bien raíz, usted lo primero que tiene que hacerse es una autoevaluación financiera, usted tiene que sacar esos numeritos para saber con qué cantidad de dinero usted cuenta y siempre, aunque sea para comprar su casa para usted vivir, tiene que pensar como un inversionista, como una persona que está invirtiendo su dinero en la compra de lo más importante, que es un bien raíz, sea local, comercial, solar o la casa de sus sueños. Usted también tiene que fijarse en expectativas reales. No piense en que usted va a comprar un penthouse si usted lo que puede comprar es un apartamento de bajo coste. Se dan cuenta que comenzamos hablando de penthouse porque algunos de ustedes quieren un penthouse, pero su capacidad económica no se lo permite. Entonces no piense en eso, agrópese hasta donde la sábana le alcance, comience con el apartamento pequeño, trabaje, desarrollese y después usted lo vende y poco a poco va, va adquiriendo propiedades más caras. Considere la posibilidad de seguir pagando alquiler. Cómprese algo que está en proceso de construcción. Usted va pagando alquiler durante el proceso de construcción, va pagando en inicial poco a poco y cuando llegue el momento de que se lo vayan a entregar, ya usted debe tener su préstamo aprobado para que el banco le pague. No piense en el valor del apartamento y usted le paga al banco. No piense en comprar en algo ya hecho si usted no tiene todo el dinero junto, del inicial por ejemplo, y la capacidad para el financiamiento. Son detallitos que tienen que ver muy importante con la decisión de usted comprar. Y para terminar el programa de hoy, les voy a decir que lo más importante con relación a lo que usted quiere comprar, tiene que ver con la ubicación. Ubicación, ubicación, ubicación. Eso es lo más importante. Porque la ubicación de donde usted va a vivir o la ubicación del local que usted va a comprar es lo más importante. Usted tiene que analizar dónde usted va a comprar las facilidades de transporte, su medio de vida, la facilidad de su trabajo, cómo usted va a llegar a su trabajo desde donde usted va a vivir, las posibilidades de crecimiento que tienen las zonas. Eso es muy importante. No es comprar, puedo comprar. Hay que hacer un análisis, hay que hacer un estudio de lo que usted va a comprar. Y para eso estamos nosotros, para ayudarlo. Así que si le interesa que les ayudemos en esas decisiones importantes que ustedes tienen que tomar, ustedes me llaman que a nosotros será un placer inmenso servirles. Gracias de corazón por estar con nosotros aquí en este subprograma País al Día. Si Dios lo permite, la próxima semana nos veremos en una entrega más de País al Día. ¡Suscríbete al Día! ¡Suscríbete al Día! ¡Suscríbete al Día! ¡Suscríbete al Día!